No miraré atrás, no me importa quién se paren Ni siquiera hace guerra, se suelten y me disparen Yo sé lo que yo valgo y por eso no me amargo Calculo los segundos y paso por paso Mantengo mente fría por si algún día Mi propia gente me envidia y se vira Estoy ready pa' todo y me quiero en mi trono Si quieres componer pues ven, yo te compongo Mi inspiración es representar a la cultura Yo soy un rebelde de que estaba en la cuna Y por eso no me dejo y cuido mi pellejo Mientras yo estoy subiendo de ustedes yo me alejo Soy un payaso sin circo, a todo yo lo he visto correr Cuando se acerca el peligro Spanish Flight Desde Alemania hasta Ecuador Lanzo a Bavaria, soy el rey del flow ¿Y qué pasó? Soy el rey del flow Con el micrófono en el callejón Y no me diga lo que tengo que hacer pa' matarte a ti o la prisión La cosa que yo canto no me la invento, me te cuento Tiene mucha fantasía pero muy poco talento Sí, son peligrosos como el gato de coval Y a la hora la verdad solo pueden llorar Estoy cansado ya de su falso maleanteo Si lo veo aquí comiendo mierda hablando del dinero Recuerden que el hip hop es cultura y no negocio Por un poco de dinero traicionan hasta sus socios Falsos, eran humildes cuando andaba a descanso Y ahora en sus canciones hablan de carro y palacio Debería avergonzarte, darte la de maleante No eres Tony Montana, así que loco no te pase Y cuando son famosos se olvidan de su gente La fama te envenena y la humildad desaparece Soy muy buenos actores, mejor dicho payaso No te crea la película, cabrón, tú eres falso ¿Y qué pasó? Soy el rey del flow Con el micrófono en el callejón Y no me diga lo que tengo que hacer Pa' matarte a ti o la prisión pa' ver ¿Y qué pasó? Soy el rey del flow Con el micrófono en el callejón Y no me diga lo que tengo que hacer Pa' matarte a ti o la prisión pa' ver Dicen ser pandilleros, pero no lo creo Son muy falsos Solo hablan del dinero y del maleanteo De este huele un pacto